No sé si ya me recuerdas Nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo Que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a lacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar las historias tan solo un segundo Un día verás que esté loco ni poco sufrido Por mucho que pasen los sueños llenarán su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni que me trajo a ti Ni que me trajo a ti Voy a capturar las historias tan solo un segundo Un día verás que esté loco ni poco sufrido Por mucho que pasen los sueños llenarán su vida Más de cincuenta verás Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y te voy a capturar las historias tan solo un segundo Un día verás que esté loco ni poco sufrido Por mucho que pasen los sueños Y te voy a capturar las historias tan solo un segundo Un día verás que esté loco ni poco sufrido Un día verás que esté loco ni poco sufrido Gracias por ver el video.